Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a estar pintando un paisaje con óleo pastel y a diferencia de los otros vídeos que tengo en el canal de este tipo de material hoy voy a hacer un poquito de tutorial hablando y contando un poco paso a paso cómo lo hago. Bueno, lo primero de todo es que cojáis un papel que no sea satinado necesitáis un papel tipo mix media de Canson que es el que utilizo yo en estos vídeos y tengo una review de ese material en el canal. Y luego vamos a coger nuestro set de pentel de óleo pastel que también tengo una review y un análisis en el canal que os invito a que vayáis a verlo y vamos a ir poquito a poco cubriendo la zona de arriba vamos a dividir esa hoja en dos partes como habéis visto en este momento que tengo una cinta en medio esto es importante para diferenciar el cielo del mar bien, vamos a ir cogiendo tres tonalidades de verdes y un amarillo en las esquinas vamos a ponerlo más oscurito y en el centro vamos a hacer el amarillo todo con movimientos circulares como estáis viendo estoy trazando movimientos circulares y luego para sellar esos colores lo que tenéis que hacer es con un papel o incluso con el dedo vais a ir difuminando y degradándolo entre sí como estáis viendo tened cuidado de tener vuestras minas de pastel al óleo bien limpias porque si no os pasará lo que me ha pasado aquí a mí como veis hay unos rayajos en medio no lo he podido evitar y es porque uno de los verdes tenía color negro de otro dibujo así que bueno no pasa nada vamos a retirar ahora la cinta y vamos a ponerla encima de donde hemos pintado y en esta ocasión vamos a estar utilizando el amarillo y el verde pero aquí no vamos a hacer movimientos circulares sino que vamos a hacer trazos horizontales y luego vamos a difuminar con el propio dedo también de manera horizontal fijaos que la parte de arriba ha hecho como una estructura circular y en la de abajo inferior horizontal así recta horizontal vamos a coger el mismo color verde oscurito y vamos a hacer manchas aquí como líneas que luego vamos a difuminar y ese sería el mar y el cielo es muy fácil de hacer como veis vamos a coger el color blanco y vamos a difuminar un poquito la línea de horizonte y ya estaría lo malo de este dibujo es que han quedado esas líneas así negras debido a que estaba sucio pero lo vamos a solucionar dentro de poquito ya lo veréis bien una vez hecho esto vamos a coger un lápiz lo más grasoso posible en este caso estoy utilizando un 8b y vamos a pintar esta especie de isla un islote pequeñito en el que vamos a luego dibujar tres palmeras así muy altas y vamos a ir haciendo pues eso ramitas, hojas de hierba y vamos a ir poquito a poco con el lápiz haciéndolo vamos a hacer suavemente debajo de esa isla o de ese islote vamos a hacer unas pequeñas marcas como estáis viendo con el lápiz y luego vamos a difuminarlo un poquito con el dedo eso quedará como el reflejo de esa isla en el mar o en el agua es muy sencillo de hacer como veis no tiene mucha complicación y luego vamos a ir haciendo las ramas de las hojas de las palmeras eso sí, este es un proceso en el que vais a tener que dedicarle tiempo porque tenéis que ir una por una así que es poquito a poco y con paciencia lo vais haciendo hasta cubrir toda la zona veis que ya tenemos las tres palmeras cubiertas con las hojas, con las ramas y ahora vamos a hacer unos cuantos pájaros que son muy sencillos de hacer también una línea recta, una línea así inclinada dos líneas que salen y ya tendríamos los pájaros es muy sencillo y ahora vamos a hacer lo último el último elemento que vamos a hacer en este paisaje que será un barco, un navío podéis hacerlo igual que yo podéis hacerlo de la forma que queráis eso ya a vuestra imaginación veis, vamos a hacer los mástiles, las velas y es muy sencillo de hacer todo en negro con el mismo lápiz que hemos utilizado y vamos a hacer los diferentes elementos que tiene el barco las velas ahora y ya lo tendríamos casi casi acabado como veis es muy fácil de hacer y además si seguís los pasos y los consejos que os voy dando pues vais viendo que os vais saliendo seguro igual que a mí o incluso os va a quedar mejor tened cuidado sobre todo de no manchar porque yo en mi caso como soy zurdo he pisado un poco por el grafito donde están las palmeras y lo he ensuciado un poquito pero bueno, no pasa nada vamos a hacer la misma operación que antes con el islote ahora con el barco vamos a sombrar un poquito por debajo sin apretar con el mismo lápiz oscurito y luego vamos a difuminar un poquito con la mano con el dedo y como toque final ya por último vamos a coger un bolígrafo o un rotulador de tinta blanca o un pincel con acrílico y vamos a ir marcando esas estrellas vamos a ir marcando brillos en el agua para hacer que tenga un poquito más de volumen y profundidad nuestro dibujo yo he utilizado dos tipos de marcador o rotulador de punta blanca uno más grueso como este que estáis viendo y luego uno más finito para hacer estrellas un poquito más pequeñitas así hay un contraste entre las grandes y las pequeñas y parece un poquito más realista así que bueno vamos a ver ¿veis? como veis estoy ahora cogiendo uno más finito y voy haciendo poquito a poco puntitos al lado de las estrellas más gruesas y así quedará un firmamento un cielo mucho más bonito es importante que hagáis esto y que no hagáis simplemente un mismo tamaño de estrella porque si no quedará un poquito mal así que bueno ahora sí ya casi está terminado nuestro dibujo nuestro paisaje muy sencillo es muy fácil de hacer con materiales muy baratos os recuerdo que en este canal tenéis análisis y reviews de todos los materiales utilizados en este vídeo tanto el set de óleo pastel de la marca Pentel que es muy barato y muy bueno como los lápices grafito como el papel todo tenéis de todo así que os invito a que os dais una vuelta por mi canal si venís nuevos y si sois habituales y no os habéis visto los otros vídeos pues lo mismo os invito a que vayáis a verlos decidme en la caja de comentarios si os gusta este tipo de vídeos como veis yo estoy haciendo bastantes porque la verdad es que son sencillos son bonitos y me gusta mucho hacerlo ahora ya como último acabado ya del dibujo vamos a quitar la cinta de carrocero esta que hemos puesto y tened cuidado porque fijaos que a mí ahora se me ha roto un poquito la página y eso es porque hay que quitarla poquito a poco hay que tener mucho cuidado veis ahora que estoy haciéndolo un poquito más lento si lo hacéis lento no pasará nada y no habrán problemas así que nada amigos y amigas artistas si pasáis nuevos por mi canal pues os invito a que os suscribáis y que le deis un like a este dibujo a este vídeo nos vemos en un próximo hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.